Viene Barcelona, a ver, que ahí está la pared, gol del Barça, gol del Barça, empuja la pelota Iniesta sobre la línea, señoras y señores, gana Barcelona, no pasaba nada, hasta que pasó, no aparecía ninguno, hasta que apareció el Barça, los Iniesta empujando la pelota, Barcelona, uno, Sporting, Gijón, cero, Luis Andrés de Iniesta, y qué jugada armaron, eh, y bueno, la simpleza de un equipo que con la pelota, la precisión, el espacio, florece, y encuentra todo esto en una misma jugada, cuando personalmente, suponíamos que... Gol, lo anticiparon a Valdez, segundo tiempo dirá el Barcelona, todavía algunos acomodándose en la platea se preguntarán qué pasó, en tres minutos cambió completamente el dibujo del partido, Una jugada en la mitad de la cancha que genera la falta de Piqué, el tiro libre, en el medio de los cambios, la roja para el defensor del Barça, y Barral, que entró hace apenas un par de minutos, pateó el tiro libre primero y después... El Barça, el ataque, Macerano, insiste Keita, Keita, golazo, goooool... No le dio el tiro de gracia, y cuando el Barcelona no lo matan, resurge. Talento individual, un pase filtrado de Macerano, el aporte de un Alexis Sánchez que con ese toque estira la jugada, pero después hay un talentoso remate de Keita. Un jugador extrañado por Guardiola, por su participación en la Copa de África, y que aquí le está dando tres puntos de oro en la pelea con el Madrid. ¡Qué bárbaro está la liga, señores! Es cierto, el más del Barça ahora, la meta Iniesta, a ver, el tercero... ¡Gol! ¡Chavi! ¡Gol! ¡Gol! El del Barça se juntaron Iniesta y Xavi, y sale clase pura, Messi enloquecido, señores. Los tres jugadores que han desequilibrado en el partido, que han tenido injerencia directa en el resultado final, son los que han convertido los goles. Por juego y también, obviamente, por eficacia. Perfectamente habilitados, sale tarde el hombre del Sporting del otro lado de la jugada. Dos piques, primero la pica Iniesta, y después la pica Xavi. Es cierto, clase pura. Desborda de fútbol el Barcelona cuando estos dos se juntan, combinan y hablan el mismo idioma. Tres a uno. Termina siendo con sonrisa el partido, pero en un momento fue oscuro el panorama para el Barcelona. Complicadísimo en el segundo.